En las ediciones previas de Unlar Noticias te contamos de aquellos espectáculos que en el pasado se presentaron sobre el escenario y que ahora a través de YouTube y de otras plataformas llegan a tu casa a través de los diferentes dispositivos electrónicos. En esta oportunidad te vamos a contar sobre tres puestas escénicas dirigidas a los más chicos de la familia porque se trata de tres espectáculos a cargo del grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Estas obras son La Biblioteca de los Libros Desordenados, Romeo y Julieta y La Isla Desierta. Tres aventuras para que los chicos acompañen desde sus casas a los personajes, a estas marionetas que aparecen del otro lado de la pantalla. Así que te vamos a hacer un repaso para que luego puedas acceder al canal de YouTube y puedas disfrutar de estos tres espectáculos. El primero de ellos es La Biblioteca de los Libros Desordenados dirigido por Adelaida Mangani que traslada a los espectadores a un espacio con viejos estantes y libros polvorientos que esconden el extraordinario universo de los caldericos, donde vive el pequeño Pino. El traguiso calderico es diferente a los demás, lo que provoca la burla y el desconcierto de sus pares. Por lo tanto, Pino emprende un viaje fantástico junto a su amigo fratello y su mascota Rechulele para encontrar un sentido a su hermosa diferencia. La puesta escénica invita a reflexionar sobre el valor de las singularidades de cada persona. La segunda propuesta es La Isla Desierta, escrita por Roberto Art y adaptada y dirigida por Adelaida Mangani, que comienza cuando se produce una mudanza en una oficina ubicada en un subsuelo, por lo que salen a la luz problemas que ya existían, pero que antes estaban ocultos en la oscuridad del lugar. La propuesta artística aborda tópicos como el ensueño doloroso y permanente que produce la vida y el trabajo de las ciudades, y la crueldad y la humillación entre pares. Y por último, la última propuesta que te contamos es Romé-Julieta. Este clásico escrito por William Shakespeare está adaptado y dirigido por Ariadna Bufano y propone una relectura del tradicional texto, que en este caso pone el acento en el arquetípico de los personajes. Es decir, por un lado en Julieta, el paradigma de la mujer enamorada y valiente, y por el otro lado Romeo, el del varón osado y transgresor. En esta apuesta escénica se establece el deseo como eje del relato. Y bueno, te contamos que estas tres propuestas teatrales se estrenaron en el marco de la iniciativa Cultura en Casa a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde te invita a recordar estos espectáculos que recibieron tantos elogios en su momento con sus presentaciones en el escenario y ovacionados con los aplausos del público. Bueno, en esta oportunidad los podés revivir o los podés ver por primera vez desde tu casa a través de YouTube.